Enrique Gomara, buen día, los saluda Oscar de Guardia, ¿cómo está? ¿Qué tal Oscar? Buenos días. Bien, me escucha bien usted, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien, estamos saliendo bien, agradezco. Bien, Enrique, bueno, se están llevando ya hace varios días o meses operativos por el tema de robo, de hurto de energía en nuestra ciudad. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo está la situación? Bueno, mire, Oscar, el operativo este nuevo, digamos, que difiere bastante del anterior, lo comenzamos el primero de agosto, o sea que estamos prácticamente cerca de los dos meses, ¿no?, de llevarlo a cabo. Es un operativo que consiste en visitar los domicilios que de alguna manera están en una situación no reglamentaria, con personal nuestro, personal policial, se hace un acta técnica, digamos, que lo hace la gente nuestra, y una citación judicial que lo hace en la división judicial, el ejefatura, que lo hace el personal policial que está afectado a ese cooperativo, ¿no? De tal manera que la gente, lo primero que tiene que hacer es ir a la cooperativa para regularizar su situación. Situación que, bueno, depende del, digamos, del usuario, puede ser muy distinta, porque hay gente que está afincada hace poco tiempo, a lo mejor en el lugar, y hay otros que no están de más, entonces se le hace una estimación del consumo en base a una medida que se toma con un elemento que se llama pinza amperométrica, ¿no? Se toma los amperajes, puede ser un amper, dos amper, tres amper, según el domicilio, desde ahí se saca una estimación y se le cobra los kilovatios hora al precio que fija el cuadro tarifario, es decir, no se le cobra ninguna multa ni nada por el especial, ¿no? Lo fundamental de este operativo es que se trata de que el usuario realmente entre dentro de la normativa de la cooperativa, es decir, que tiene que tener su medidor y tiene que pagar lo que consume, ¿no? Y todo este operativo se está haciendo en domicilios que tienen capacidad económica de pago, ¿verdad? Y lo estamos haciendo en distintas zonas de la ciudad, todas las mañanas se sale con la cuadrilla a hacer el operativo de lunes a viernes, por ahora, después vamos a incrementar también los días, lo vamos a hacer los sábados, los domingos, y lo vamos a hacer de noche también, ¿no? O sea que vamos a tratar de recuperar a todos los usuarios que sea posible para bien de la ciudad, para bien de la cooperativa, y para que en definitiva cada uno pague lo que consume. Están aquellos que roban energía, o sea, robar energía es un delito penal, está mal, pero la pregunta la puntual, ¿roban más energía los más humildes o hay gente que puede pagarla y la roba igual? Los sinvergüenzaba. Sí, bueno, eso es lo grave, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente humilde que realmente no la puede pagar. Acá, digamos, lo problemático y lo que uno no puede entender es cómo gente con capacidad de pago está en una situación delictiva y, digamos, no contribuye al sistema, ¿no? Porque en definitiva, si el sistema tiene que hacer una contribución, bueno, debe ser para aquella gente que no tiene capacidad de pago. Pero lo que nosotros vemos, sabíamos ya, y con este operativo se está confirmando, es que muchos negocios, por ejemplo, están en forma antirreglamentaria. Muchísimos negocios que están diseminados por distintos lugares, distintos barrios de la ciudad, están en una situación de conflicto, ¿no? Y, bueno, en este operativo nosotros ya hemos pasado las casi 250 domicilios y, bueno, realmente nos ha sorprendido, como creo que todos estamos sorprendidos de cómo es tan fácil salir de la ley, ¿no? Muchas veces acusamos a la gente de los barrios marginales y, sin embargo, estamos viendo que en las zonas céntricas hay mucha gente que está en forma clandestina. ¿Esto queda procesado, algo en jefatura, le pintan los dedos, como se dice comúnmente? Bueno, si se resiste a normalizar su situación, sí. Evidentemente, le van a tomar las huellas digitales y luego pasa al Ministerio de la Acusación donde un fiscal, bueno, ahí sí le hace un proceso judicial. Ya estamos en una etapa más grave de la situación, ¿no? Por eso, bueno, aquellos que están en una situación no reglamentaria, yo les aconsejo que normalicen su situación porque si no les van a pasar momentos poco gratos. Bien, te saco de eje y te hago esta última pregunta y te despido. ¿Cómo ves la situación social hoy? Mirá, la situación social no está fácil. No está fácil. Yo creo que este es un proceso que viene de muchos años, Oscar. No podemos tampoco culpar a este último gobierno de todo. son desgobiernos de muchos años que han contribuido a que la situación esté difícil, es difícil conseguir trabajo, es difícil sostenerse, pero bueno, tenemos que tener esperanza de que en algún momento esto comenzará a revertirse, no podemos pensar que esto es una situación crónica y para la eternidad. Pero yo creo que hace muchísimos años que la situación y particularmente en Villa Gobernador Galvez está difícil, está difícil, pero bueno, espero que los gobiernos, particularmente acá el gobierno del gobernador Richie está haciendo una obra interesante por medio del Plan Abre, que en definitiva tiende a darle dignidad a las personas, abriéndole calles, dándole una mejor alimentación en los servicios como agua y luz. Yo creo que eso puede llegar, si se mantiene en el tiempo, a contribuir, por lo menos, a aliviar la situación de vivencia de las personas. El tema de la nota era solamente por el robo de energía, pero ya que te tengo al aire, ¿cómo está la situación del Instituto Maza y qué pasó al final? ¿Por qué no lo seguimos más? ¿Cuál es la situación? Nosotros ahí tenemos con Maza un contrato de alquiler, Oscar, o sea, es una locación y esta gente, bueno, evidentemente no ha hecho las cosas bien, está en convocatoria de acreedores, nosotros lo que estamos haciendo es buscar un grupo inversor que hay en este momento dos o tres interesados, algunos ya lo hemos descartado, pero nosotros estamos en buscar algún grupo que pueda alquilar el local de la clínica y restablecer un servicio médico esencial para la población, no tenemos camas en la ciudad y todos los servicios digamos prestados por las clínicas son muy necesarios, por eso estamos y pienso que en este mes de octubre vamos a llegar a hacer algún contrato para para ver si en noviembre ya tenemos la clínica otra vez a pleno. Bien, ahora la gente que entre comillas tomaría esto, ¿lo tomaría la misma gente que está trabajando o las personas que estaban en los empleados de ahí? Sí, mire, eso dependerá nosotros estamos justamente en las gestiones tratando de que sea así, ¿no? Pero bueno, hay que ver cómo es la reactivación de la clínica porque a lo mejor puede llevar un tiempo brindar la totalidad de los servicios que se venían prestando y entonces no va a ser necesaria la totalidad de la gente. Pero bueno, eso será en definitiva una decisión del grupo que tome la clínica. Sí, a lo mejor por ahí empiezan por etapa a retomarlos de vuelta. Y claro, porque fíjese que a lo mejor comienzan por la etapa de los consultorios, del laboratorio, de los estudios de imágenes con resonador, mamógrafo, etcétera, etcétera, y la parte de internación la dejan para una segunda etapa, ¿no? Que esa segunda etapa a lo mejor puede ser al año, al año y medio de estar prestando con normalidad el resto de los servicios. Enrique, gracias por este ratito, te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Oscar, un abrazo igualmente, adiós. Hasta luego.